Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a un pequeño video sobre The Flash temporada 4 Y bueno, como pueden ver en el titulo, en este video voy a estar hablando un poco sobre lo que yo pienso que son los problemas principales de esta nueva temporada De esta temporada que está corriendo justo ahora, y bueno pues nos faltan todavía como dos semanas, poco menos de dos semanas Para que regrese esta temporada con su nuevo episodio, el episodio número 14 si mal no recuerdo Así que mientras estamos en este pequeño break, quiero subir este video, ya que usualmente lo tengo mucho tiempo Ya lo he querido subir desde hace un buen rato, y bueno pues la verdad es que la temporada 4 ha estado haciendo cosas muy bien Nos ha regalado muy buenos episodios, nos ha regalado muy buenos personajes como The Thinker, como Ralph Dittney Sin embargo hay varios problemas, debo admitirlo, o sea no solamente es uno, pero aquí solamente voy a hablar de uno que en lo personal me molesta mucho Que es el tema principal de Killer Frost y Vibe Son dos personajes que hemos tenido en la serie desde, pues desde la primera temporada Pero no eran Killer Frost y Vibe, obviamente Vibe logró ganar sus poderes desde primera temporada Pero no fue llamarse Vibe, sino hasta creo que la segunda, la segunda o tercera temporada Y Killer Frost solamente ganó sus poderes después de Flashpoint, o sea en la tercera temporada Y si bien en ocasiones se le dan episodios dedicados a ellos, episodios que giran en torno a su personaje Siento que uno de los principales problemas de esta temporada es que tienen a estos dos geniales personajes Y no lo están aprovechando para absolutamente nada En lo que va de la temporada creo que hemos tenido apenas un episodio de Killer Frost Y ni siquiera fue en sí un episodio de Killer Frost porque tuvimos a Amunet Black Tuvimos a las chicas, lo que es Iris West y la otra chica Felicity Salvando el mundo, salvando la ciudad digamos Y la verdad tampoco se sintió como un episodio de Killer Frost A mi me prometieron al principio de esta temporada Que sea fan de Killer Frost o sea fan de Gatelyn iba a estar satisfecho Pero la verdad es que no estoy satisfecho con ninguno de los dos personajes Porque siento que no les están dando pues lo que se merece No les están dando el protagonismo que se merecen Y si bien claro, es la serie de Flash, no es la serie de Killer Frost ni nada por el estilo Pero pues deberían darles un poco más de acción Es decir, tenemos metahumanos apareciendo cada semana Y pueden pues pelear Sin embargo Killer Frost creo que la última vez que intervino La derrotaron bastante fácil y solamente para que Flash llegase a ser el héroe Y si entiendo, la serie se llama The Flash Pero aún así no pienso que deberían derrotar a un personaje tan poderoso como es Killer Frost De una forma honestamente tan ridícula A Vive lo hemos visto ponerse al traje como dos o tres veces en lo que va de la temporada 4 Pero no lo hemos visto digamos tener tanta acción que digamos O sea no lo hemos visto actuar como un superhéroe Realmente sigo esperando que le den su propio arco a Vive porque se lo merece Porque es un buen superhéroe, no es un genial superhéroe digamos Pero sí que es bastante bueno y creo que se merece un poco más de protagonismo Y es que la verdad Cisco Ramón ha tenido sus momentos sin duda en esta temporada Pero como Vive no ha tenido casi nada, no ha tenido casi nada de acción Y se extraña mucho verlo poniéndose el traje Ya lo hemos visto en filtraciones que lo vamos a ver con el traje, lo vamos a ver en acción Pero también depende que tanta acción tengamos Por ejemplo lo vimos con el traje en el último episodio junto con Killer Frost Pero solamente hicieron un acto de aparición y se fueron Porque llegaron tarde, porque no llegaron para tratar de pelear contra The Thinker Y pues realmente espero que arreglen esto durante futuros episodios Porque estamos a menos de 10 episodios, estamos a 9 episodios de terminar esta temporada Y realmente espero que le den un poco más de acción Que le den un poco más de importancia a estos dos personajes que los tienen aquí Son grandes personajes pero los están desperdiciando No les están dando el lugar que se merecen Prácticamente es el mismo problema que pasó con Wally West Y ellos lo solucionaron enviando a Wally West a la leyenda Y realmente no espero que metan a Killer Frost o que metan a Vive a las leyendas Pero que si les den un poco más de protagonismo Yo sé que pueden encontrar la forma, pueden encontrar el momento De poner en acción a estos dos personajes Yo realmente espero que de alguna forma CW, los escritores, los productores Se den cuenta de lo que están haciendo Se den cuenta de este pequeño error que están cometiendo Y les den un poco más de protagonismo Porque se están centrando mucho en Ralph Dibney No me quejo, ya que es un personaje que me ha gustado mucho hasta ahora Pero ya le han dado, ¿qué? 3, 4 episodios, creo yo, exclusivos para Ralph Dibney Cuando pudieron haberle dado nada más dos Un episodio a Vive, un episodio a Killer Frost Y por Killer Frost me refiero a un buen episodio de Killer Frost No a lo que tuvimos del episodio número 5 de Girls Night Out Donde apenas si vimos acción de Killer Frost Honestamente, no fue mucho la que tuvimos No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no Pero si lo están, pues espero que encontremos la forma de hacer despertar a los escritores Porque realmente me gustaría ver una buena Killer Frost Y un buen Vive desarrollados en la serie Y si no, desarrollen su propia serie para ellos La verdad, no me importaría ver un spin-off de Killer Frost y Vive Luchando contra el mal o algo por el estilo Ya tenemos el pequeño spin-off de las crónicas de Cisco Que la verdad están bastante interesantes Pero me gustaría más ver a Vive en acción junto con Killer Frost Así que bueno chicos, quiero saber qué es lo que ustedes opinan sobre este pequeño tema Obviamente la temporada 4 tiene otros problemas además de ese Pero para mí, al menos sobre lo personal Siento que ese es uno de sus problemas principales En los que deberían enfocarse los escritores en esta nueva temporada En esta temporada 4 O si acaso en temporada 5 Quizás ahorita ya es un poco tarde Para que en esta temporada les den el protagonismo que se merecen Pero pueden hacerlo en temporada 5, ¿vale? Así que bueno chicos, mando un gran, gran saludo a todos ustedes Gracias por ver, gracias por ver este pequeño video serio, digamos, de Morpho Hablando Y espero que no les moleste, obviamente, que de repente me trabe Porque hablo prácticamente desde el corazón Hablo sin ningún guión Y es una de mis principales molestias con la serie de Flash hasta ahora Un saludo a todos y yo los veo en un próximo video Como siempre, hasta pronto